¿Qué onda Flavers? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal. Yo soy Dani Flavers y el día de hoy es Navidad en Dani Flavers Bakery. Es oficialmente Navidad. Estamos a súper poquito de que sea Navidad. No puedo creer que ya va a ser Navidad del 2020. El año más extraño del universo. ¡Pero no pasa nada! El día de hoy les voy a enseñar a hacer 5 pasteles padrísimos de Navidad que les van a encantar. Están súper fáciles. Será para compartir con su familia. Antes de comenzar no olvides comentarme aquí abajito. Al final decirme cuál es tu pastel favorito de los que vamos a hacer en este video. Más porque ahí vienen, ahí vienen todos los videos de Navidad. Va a estar padrísimo, les van a encantar. Estoy muy emocionada. Aparte, ¿qué onda con nuestro set rosa? No manches, este año ha sido medio loco, pero al menos tenemos una nueva cocina rosa hermosa que amo. Pero bueno, doy por inaugurada la Navidad 2020. Ahora sí, vamos a comenzar. Estos son todos los pasteles que vamos a decorar en este video, pero les estoy ahorita dando la primera embetunada o el crumb coat. Para ver cómo embetuno todos estos pasteles, tengo un video dedicado a cómo embetunar el pastel perfecto. Te voy a dejar aquí abajito o aquí arribita en la liga para ese video, pero ahorita no te voy a saberlo, velo después de este video. Así es que para saber todas las técnicas y tips y trucos para embetunar con bordos perfectos. Pero bueno, vamos a embetunar este pastel. Comenzaremos a hacer este pastel embetunándolo de un azul clarito, azul viejo. No azul tan fuerte porque luego de repente el azul se ve como azul torquesa, pero no. Este es un azul clarito. Después le vamos a poner nuestro famoso drip en blanco, ¿ok? Recuerda que tenemos también aquí el video de cómo hacer el drip perfecto. Te dejo aquí el link para con la receta y todas las técnicas para hacerlo tal cual así. ¡Ay! ¡Le metí el suéter! Flowers, le acabo de meter el suéter al pastel. Y lo dejamos un momentito en el congelador. Vamos a estirar un poquito de fondant y vamos a cortar unos copitos de nieve de esta manera. Ahora vamos a rellenar estos bellos macarons que van a ser parte de la decoración de nuestro pastel. Ahora llené una manga con el mismo azulito con la duya 1M y vamos a hacer unos recetones. Y ahora colocamos nuestros macarons en las partes de en medio, dividiendo cada recetón. Y después colocamos los snowflakes que hicimos de fondant sobre cada uno de los recetones. ¡Segundo pastel! Ahorita está en súper tendencia el rosa y el rojo. Entonces nos vamos a inspirar en hacer este pastel rosa con rojo, pero navideño. Va a quedar hermoso. Espero les guste mucho. Lo vamos a inventar rosa. Y le vamos a poner este drip rojo. Y ahora vamos a empezarlo a decorar con unos dulces bien padres. Primero vamos a ponerle una paletita. Un chocolatito. Le voy a hacer así más o menos unas onditas como si estuviera nevadito. Estos dulcecitos de menta que son muy ricos. Y claro, nuestros bellos snowflakes. Unos barques de chocolate. Y claro, un macarón rosita. Claro que también puede ser blanco o rojo, el color que tú quieras, pero a mí me encanta este rosita. Ahora sí, el tercer pastel. Y vamos a hacer una corona de navidad bien padre y súper fácil. Ocupamos una manga con betún verde y la duya otra vez 1M. Y vamos a comenzar a hacer unos rosetones. Terminamos y seguimos. Rosetón, terminamos. Rosetón. Rosetón. ¡Qué bonito! Y aquí mira el moño. Es una corona muy hermosa. Y todavía no está decorada. Y voy a utilizar estos sprinkles preciosos que me mandaron de confeti. Y voy a colocar cuidadosamente los sprinkles alrededor de la corona. Ahora utilizaré este fondant rojo y vamos a hacer una decoración. Ya que estiraron su fondant rojo, vamos a cortar una tira. Como de una pulgada y medio de ancho. La volteamos. Ponemos un poquito de agüita en el centro y doblamos. Así como si estuviéramos pellizcando, pero se queda en el centro. Ahora del centro donde pellizcamos vamos a medir como unas 4 pulgadas, 4 pulgadas y media. Vamos a cortar. Ponemos un poquito de agüita en el centro. Con nuestro dedo vamos a hacer como una U y luego la U la volvemos a doblar para afuera. Y hacemos un moñito. Ponemos un poquito más de agua. Hacemos la U. Doblamos la U para afuera. Y juntamos el moño. Ahora lo que nos sobró de tira, vamos a cortar una tira más chiquitita. Volteamos el moño sobre la tira. Doblamos. Cortamos. Ponemos un poquito más de agua y volvemos a doblar. Y seguimos cortando. Y tenemos un moñito. Ahora lo que nos sobró de tira, cortamos como un triangulito en las esquinas y cortamos por la mitad. Ahora esto lo vamos a doblar un poquito. Y donde empezamos nuestra guirnalda, vamos a poner los dos listoncitos. Y colocamos el moñito. Y listo, tenemos una guirnalda hermosa, una corona de navidad bien bonita. Ahora vamos a hacer un borde de concha con el mismo verde y vamos a ponerle un poquito de más sprinkles. Amé este pastel. Está sencillo, pero conciso. Me encanta, no necesita más. Bueno, me encanta. No necesita nada más de decoración. Es conciso, preciso, divino, precioso. Me encanta. Seguimos con el siguiente pastel. Este pastel les va a encantar. Vamos a empezar simplemente con un color de betún, color carne. Simplemente vamos a ponerlo en la parte de enfrente del pastel y los vamos a alisar de esta manera. Con que esté silky smooth. Y ahora vamos a tomar una manga con betún blanco y la duya 1M. La 1M es nuestra amiga. Nos sirve para todo. Para todo sirve. Entonces vamos a hacer un borde igual como el que hicimos de la corona de navidad, pero en esta parte. En vez de hacerlo sobre esta superficie, lo vamos a hacer en la pared. Eso. Ahora con una manga y con la duya número 32, vamos a hacer un contorno para marcar la carita de este Santa Claus. Que estamos haciendo, ¿ok? De esta manera. Y una vez que marcaste la carita alrededor de lo que pintamos primero de color carne. Vamos a seguir dándole esta figura. Más o menos se parece como a un pastel unicornio. Solamente vamos a estar haciendo como estas conchitas, estrellitas, todo alrededor. Que será la barba hermosa de este Santa Claus. Padrísimo. Ahora vamos a marcar el centro de nuestra carita y vamos a hacer un bigote y otro bigote. Y ahora con dos chocolate chips vamos a ponerlos en la carita como si fueran ojitos. Ahora vamos a hacer el gorrito de Santa, pero para no ponerle tanto betón, vamos a agarrar de las pancitas que le cortas encima a los pasteles tienes y se las vamos a colocar encima. Esto es para que le dé un poquito de volumen y usemos menos betón. Es el cerebro de Santa Claus, está lleno de birthday cake. El cerebro de Santa Claus está lleno de birthday cake. Vamos a tratar de emparejar un poquito las partes que les faltan emparejarse de aquí de nuestro gorrito. Y le vamos a dar una ligera así espatulada. Y vamos a empezar haciendo un contorno de estas estrellitas todo alrededor. Ahora de lado le vamos a empezar a hacer la colita como del gorrito. Y si sientes que le falta un poquito más de volumen en la cabeza, pues sigamos dándole más betón. Y al final con la duya blanca vamos a hacerle la bolita del gorro de Santa. Y habemos un Santa Claus. Y último pastel. Este pastel ahora lo vamos a empetunar de rojo. Ahora vamos a tomar un poquito de fondant negro. Lo vamos a amasar y lo vamos a estirar. Y vamos a cortar una tira de aproximadamente una pulgada y media de ancho. Y lo colocamos alrededor de todo el pastel tratando de que esté lo más derechito posible. Ahora con fondant amarillo. Es un amarillo como amarillo mostaza. Vamos a estirarlo y esto va a ser nuestra hebilla. Vamos a cortar un rectángulo que mide aproximadamente dos pulgadas y media. Y con los dedos le vamos a tratar de dar un poquito de forma. Una vez que te gusta más o menos cómo queda escala con tu pastel, vamos a cortarle la parte de adentro. Le pondremos un poquito de agua a la parte que se va a pegar con el fondant negro. Y colocamos nuestra hebilla. Y ya al final le vamos a hacer un borde así blanquito en la parte de arriba. Si quieres aprender unas técnicas de dullado como hacer estas padrísimas, te dejo el video donde les enseño a hacerlo de la manera más fácil y bonita. Le pondremos unos snowflakes. Flowers, ¿cuál fue su favorito? Yo no sé cuál me gusta más, no sé cuál quisiera. Me encantan todos. Y siempre me pasa lo mismo con este tipo de videos de que todos quiero, no me puedo decir cuál me gusta más. Pero tú tienes que decidir cuál es tu favorito y comentármelo aquí abajito cuál es tu favorito. Este me encantó, se me hace súper sencillo, pero al mismo tiempo muy, muy bonito. Ay, no, todos me gustan. Coméntame cuál fue tu favorito aquí abajo. Y espero que te haya gustado mucho este video. Si haces cualquiera de estos pasteles para alguna de tus posadas o fiestas navideñas, no olvides etiquetarme en Instagram o en Facebook, en cualquiera de estas redes sociales que están aquí abajito, para ver todas sus creaciones y ponerlas en los próximos videos. Porque amo ver todo lo que hacen, les queda precioso todo lo que hacen. Muchas gracias por este video, espero que les haya gustado mucho, que les sirva, que les guste, que lo disfruten. No olvides suscribirte al canal picándolo aquí abajito, ¿ok? Y antes de que nos vayamos, quiero decirles que les deseo la mejor Navidad de este 2020 que pueda pasar, ¿ok? Los quiero mucho y los veo la próxima semana. Bye.